bienvenidos bienvenidos a un video más hoy les presento este hermoso tren de lo que fue el ferrocarril nacional de octubre en aquellas épocas solíamos viajar de san pedro a puerto cortés pasando por baracoa luego hacíamos conexión para la monta de la ceiba durante la feria uniana de la estación del cerro carril a expo centro y a gran terminal